Música Muchísimas gracias, Dios mío Muy buenos días, queridos amigos Gracias a los rodeados, a Nicolás y a Alejandro La triste voz del accionario Y aquí, por supuesto, para cantarles Unas buenas canciones en este hermoso día Para ti Rosa Bella, para ti mi hermosa colega Por supuesto, con mucho amor y cariño Gracias, con la de la orquesta Amigos de Mandaro, vamos con este hermoso tema Que dice Cien cariños puedes tener amor mío Pero nunca, nunca como el mío ¿Sí o no? Por ti corazón, salud, salud Amos y maestros y cada de la orquesta Amigos de Mandaro Y Andrés y Jorge Gaceru Menosa Ahí está Cien cariños puedes tener Tu ser tu hermoso Porque el cielo no me ríe Tien cariños, nunca como el mío Nunca como el mío Nunca como el mío Porque ya tengo todo el trío Debería de mi amor Y nunca lo respiro No hay niña, no hay niña Y nunca lo respiro Me sigo en el arte Y nunca lo respiro Y nunca lo respiro Me engañas Me sigo en el arte Y nunca lo respiro Y nunca lo respiro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¿Ahí están? ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las chicas solteras sin ningún piso? Así como digamos obvio. Ahí están chicas solteras. Los varones solteros, ¿sí o no? ¿Hay varones solteros o no? ¿Qué pasó con los varones solteros? Y los madres solteros, ¿no? Los varones solteros no alcanzaron. ¡Muy inscrinada a ellos! No calladitos. Seguimos nomás bailas, ¿ah? Por este baila que dice ¡Me llamas, me gusta! ¿Por qué lo haces? Lo que se bota ya no se recoge. ¡Para la basura! Escucha, pero es una taza de lúa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Princéez en ambos ojos! ¡De la basura! No hay muchos torentes, de los delitos sin ningún acné. ¡Para la basura! Yo técnico de mi voz, ¡ SALUDO! Si desde allí, ¡yn! ¡UN! ¿ion! Amor, ¡re田! ¡Oh! Aquí, aquí, aquí. ¡Sin! ¡Vamos! 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 Gracias, vamos a ti menor, maestro. Vamos a ti menor, don San Diego. Gracias, don San Diego. Les venimos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hasta que ni canas no le hagas el segundo el escenario. Vamos a ti menor, maestro. Vamos a ti menor. Vamos a ti menor, maestro. 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 Q- Y su lágrima en casa, todo a mí, yo me voy a cantar Uy, sí, 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 sí ¡Viva la vida, MITO, MITO, MITO! ¡Vamos a cantar, MITO, MITO! ¡DAS O-SARO VIVA, DAS O' SALO VIVA, DAS O-SARO VIVA, DAS O-SARO VIVA, DAS O-SARO VIVA!! ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡También nos presentamos! ¡Vamos, nos amamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Realmente cuando hay talento en mi vida!